Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy hablaremos de moda formal para mujer en 2024 a 2025. Destaca por la combinación de elegancia clásica con detalles modernos que permiten tanto la funcionalidad como el estilo sofisticado en entornos profesionales o de eventos. Aquí, algunos de los elementos clave de la ropa formal femenina, trajes de chaqueta, blazers, los trajes continúan dominando la moda formal, pero ahora se presentan con cortes más ajustados o en contraste, estilos o fair size. Los blazers de un solo botón y con solapas atinadas son perfectos para un look pulido y profesional. Los tonos neutros como el gris, negro y beige siguen siendo populares, pero también se destacan los colores más atrevidos como el azul marino o el verde faldas lápiz. Clásicas y elegantes, las faldas lápiz son un básico de la moda formal, perfectas para combinar con blusas o camisas estructuradas. Este tipo de prenda realza la silueta aportando un toque de sofisticación. Vestidos midi o de corte recto. Los vestidos formales suelen ser de largo midi, favoreciendo una silueta estilizada. Se prefieren los tonos sobrios como negro, gris o azul oscuro, aunque las versiones con detalles como cinturones marcados o pliegues añaden modernidad. Pantalones rectos o de pierna ancha. Los pantalones formales han evolucionado para ofrecer más comodidad sin sacrificar el estilo. Los pantalones de pierna ancha y cintura alta son una opción favorecedora, combinados con blusas de seda o camisas de algodón para crear un look formal y sofisticado. Telas lujosas. Materiales como la lana, el tuit y la seda se utilizan en trajes y blusas, añadiendo una sensación de lujo a las prendas formales. También se puede ver la incorporación de detalles metálicos o tejidos satinados para elevar el estilo. En resumen, la moda formal para mujer en estas temporadas se enfoca en la mezcla de tradición y modernidad, con prendas que reflejan poder y elegancia, pero manteniendo siempre un toque femenino y actual. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, nos volveremos a ver en un próximo video. Bye! ¡Gracias!